...decida por haber abortado a los 18 años, señores. Estoy agradecida por no tener un hijo de 22. Es una pena. Es una pena para usted que decía sobre mi cuerpo, me juzga, dice que por abortar es malo. Cuando es un hombre, cuando no tiene ni idea de lo que es tener un ovario, de lo que no tiene ni idea de lo que es parir un hijo, usted que no parió, me dice a mí que yo hice algo malo y que sufro consecuencias gravísimas por abortar. Se mueren las tres, de tres abortos se muere una mujer, pobre, en condiciones infrahumanas, tiene que ir a abortar porque decía no tener un hijo y usted tiene que confrontar con parte de la sociedad que piensa como usted, que no dice que los gobernadores tienen que legislar para todas igual y para todos igual y hacer una ley que nos defienda y nos dé un aborto legal seguro y gratuito para que no nos quedemos muriendo las mujeres y defiende un concepto de que la vida empieza no sé dónde porque la que transmite la vida y la que va a dar a luz una vida soy yo misma y después tengo la responsabilidad vitalicia de querer a ese hijo para toda la vida pese a que usted exista o no exista como masculino dentro de esa composición familiar. No, señor. Es anacrónico su discurso. Ve, tusto. Y no me venga acá a implementar la iglesia porque saque sus rosarios sobre mis ovarios porque gracias a eso, gracias a eso el mundo está como está. Por gente que piensa como usted, las mujeres están muriendo. ¿Y sabe qué mujeres? Las invisibilizadas, las que usted no ve. Esas mujeres que usted no ve de 11, nenas de 11 que quedan embarazadas, mujeres de 15, adolescentes de 15 que quedan embarazadas y que no quieren tener esos hijos, no hay ningún Estado. Hay un Estado ausente que no gobierna para ellas. Se mueren. Es lindo ser madre a los 11 años porque no abortes, tenés 11 años, estás haciendo algo malo. Pero usted, ¿qué está pensando? Tiene que ser una cuestión de salud pública. Es una deuda de la democracia. Es una deuda de la democracia. Es un derecho humano. Por eso las sociedades civilizadas tienen el derecho al aborto. Es una deuda de la democracia.